Y esto es pa' que lo bailen, la diosa de la cumbia, Benio Joa y Rafa Pérez Hoy paso por el lugar donde vive Andrés Landero Y dan ganas de llorar porque no veo al cumbiambero Pero me pongo a cantar y así más bien lo recuerdo Ay llora, llora, es Andrés Landero 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 ¡Cumbia! ¡Para todo el mundo! ¡Rico! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! ¡Para todo el mundo! Le daba la despedida al que salía de su pueblo Y le daba bienvenida a todos los forasteros Porque Andrés vivía en la vía donde pase el mundo entero ¡Ay, llora, llora! Es Andrés Lanzero 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 ¡Ay, llora! Su canto ha dejado un eco en los Montes de María Que se imprenda cada día en el sentir de su pueblo Y aquí en el alma mía quedó el sabor de sus versos ¡Ay, llora, llora! Es Andrés Lanzero La pava con gona Es Andrés Lanzero Miradas de Magali Es Andrés Lanzero Que se fue pa' Cali Es Andrés Lanzero Como la lloraba Es Andrés Lanzero La negra en flamenco Es Andrés Lanzero Perdí las abarcas Es Andrés Lanzero Báilado, báilado Un revuelto ¡Upa! 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 ¡Ay, no más, tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!